El Video Maker Day es el evento presencial, es la toma de contacto, es la parte física de Soy Video Maker, del programa formativo del Instituto de Video Online para formar videomakers, para formar profesionales del videomarketing. En este programa formativo nosotros nos basamos básicamente en dos bloques muy importantes, si me apuras tres, toda la parte de estrategia, lo que es fundamental para conseguir resultados en nuestros clientes, la parte por supuesto de producción, realización, grabación, edición de vídeo, vídeos profesionales, vídeos bien hechos, vídeos realmente con personalidad y por último la parte de marca, la parte de empresa, saber conseguir clientes, saber generar esa comunidad en torno a ti y saber cómo tener un negocio predecible, un negocio que consigue clientes de una manera recurrente. Esos son los tres bloques que los alumnos trabajan en remoto, trabajamos constantemente, son 12 semanas de formación y estamos juntos en todo momento. Tienen tutores, tienen mentores, tienen clases de externos, pero falta algo, falta un elemento, un elemento primordial que es el verse y el tocarse y el estar juntos, no nos podemos tocar, pero bueno, podemos estar juntos y podemos practicar. Entonces por eso creamos, el Instituto de Video Online crea, por eso nace el día de los videomakers, el Videomaker Day. Es un día en el que nos reunimos en un entorno impresionante, irrepetible, maravilloso, increíble, en el que podemos estar todo el día teniendo prácticas reales. Y así se lo explico yo a los alumnos, se lo dejo bien claro. Vais a trabajar en condiciones reales, con clientes reales, en una situación real. El sol se mueve, las luces cambian, las sombras cambian, los clientes no tienen mucho tiempo, no tienen mucha paciencia, hace frío, hace calor, tenéis que trabajar con eso, las baterías se agotan, el micrófono no funciona. Todo eso es lo que nos encontramos dentro del Videomaker Day. Los alumnos siempre en periodo de pandemia se separan en grupos reducidos, hay mucho espacio entre la gente, se respetan las medidas de seguridad, pero sobre todo se trabaja mucho. Buscamos el trabajar, buscamos el encontrarnos con esos imprevistos, buscamos el obtener resultados en las condiciones que sean. No se lo ponemos fácil, no se lo dejamos cómodo para que ellos tengan que improvisar, para que ellos tengan que adaptarse. No se lo vamos a poner fácil, no se lo vamos a poner cómodo porque la vida real no es cómoda y no es fácil y no es predecible. Ellos son estudiantes, son aprendices, pero lo que queremos es que salgan profesionales, porque los videomakers que se forman en el Instituto de Video Online son profesionales que tienen que dar resultados a sus clientes. Por eso, en el Videomaker Day nos encargamos de generar buen clima, de pasarlo bien, de divertirnos, pero sobre todo de trabajar, de practicar, de improvisar, de fluir con lo que tenemos y de conseguir esos resultados, esos vídeos maravillosos para nuestros clientes, que se han prestado gente muy top para que les entrevistemos, para que les hagamos hacer nuggets y para que les filmemos durante todo este día. Es un día muy intenso, no paramos a comer, no hacemos ningún tipo de pausa, vamos desde que entramos bien pronto por la mañana hasta que nos vamos cuando ya se ha hecho de noche, todo el día trabajando como una máquina bien engrasada para hacer buenos vídeos, para aprender lo que realmente es el día a día de un videomaker y eso es el Videomaker Day.